En Bolivia no se ha podido demostrar el fraude, no hay ningún proceso que haya concluido, es más, han seguido, sobreseguido... Existen, existen, existen tres informes de la Organización de los Estados Americanos a través de justamente la misión electoral del año 2019 que han corroborado de manera expresa y se han ratificado en su postura de que han existido irregularidades que tienen que ver con servidores externos a los servidores que tenía el Tribunal Supremo Electoral para poder hacer el cómputo de los votos. Ellos han identificado servidores externos y por supuesto nosotros como opositores no vamos pues a confiar y la mayoría del pueblo boliviano según todas las encuestas de opinión lo dicen así, no vamos a confiar pues en la postura del gobierno que ha hecho fraude. ¿Quién va a confiar pues en la postura del gobierno que justamente ha hecho este proceso irregular? Obviamente hay que confiar en los actores externos que han venido aquí a garantizar y avalar un proceso transparente y que no se han visto en la posición y en la postura de garantizar que ese proceso era limpio y transparente. No es un informe, ya van tres informes que dicen exactamente lo mismo, además de informes independientes fuera de la OEA e instituciones electorales a nivel latinoamericano que corroboran aquel.